Sister Long Legs es uno de los personajes secundarios que pertenece al videojuego de Poppy Playtime. Esta curiosa criatura tiene un aspecto muy raro, ya que se parece a una araña, aunque también tiene la habilidad de poder cambiar su apariencia. Hace poco surgió el rumor en internet sobre la posible existencia de este personaje en la vida real. Y en redes sociales, están circulando videos, donde confirman su teoría. Es por eso que hoy veremos, 6 Sister Long Legs, tactados en cámara, en la vida real. Número 1 Un sujeto de nombre Carlos, se había comprado un dron, para entretenerse en sus ratos libres. Entonces, se dirigió con su auto, a un lugar donde no pueda ser molestado. Cuando llegó, comenzó a encender su dron, comenzando a grabar los alrededores. Todo estaba muy tranquilo, pero de pronto, se dio con la sorpresa de que una extraña criatura, se encontraba muy cerca de él. Al ver como esta criatura comienza a acercarse, rápidamente decide encender su vehículo y acelerar para escapar. Luego de que este video fuera subido en internet, muchos afirmaron que se trataría de Sister Long Legs, y este video, sería la prueba de su existencia entre nosotros. ¡Suscríbete al canal! Número 2 Un tipo, el cual tiene un canal de YouTube llamado High Gapigil, afirma que pudo captar a Sister Long Legs, y tendría un video como evidencia. Según afirma, él salió en su automóvil, para comenzar a grabar nuevo contenido para sus seguidores. Entonces, se estacionó cerca de un centro comercial, y se quedó en su vehículo un momento. Al transcurrir un par de minutos, decide sacar su teléfono para hacer una transmisión en vivo. Pero increíblemente, el personaje de Sister Long Legs aparece misteriosamente, y todo quedaría grabado como prueba de su existencia. Número 3 Este video, causó un gran asombro en redes sociales. Las personas que tuvieron la oportunidad de ver este video, se quedaron muy asombrados, sobre lo explícito de las imágenes. Como podemos mirar el video, notamos como una criatura aparece repentinamente, en lo que podría ser la habitación de un pequeño. Si miramos muy bien las imágenes, por las características de este monstruo, se trataría del personaje del videojuego, Sister Long Legs, el cual existiría en la vida real. Gracias. 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 Número 4 Un sujeto, estaba muy aburrido en casa, así que cogió uno de sus drones y salió en su vehículo lejos de la ciudad. Al llegar hasta un pequeño pueblo, sacó su drone y comenzó a observar los alrededores. Mientras tanto, algo muy raro sucede. Increíblemente, se percata de la presencia de una criatura espantosa, que pasaba cerca donde se encontraba. Al ver esto, muy asustado, salió corriendo hacia su automóvil y se fue del lugar. Cuando llegó a casa, revisó las imágenes detalladamente, quedando muy sorprendido. Gracias. 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 Número 5 Las cámaras de seguridad de un edificio lograron captar un hecho muy extraño. En horas de la noche, frente a un local de comida rápida muy conocido, sucede algo increíble de creer. Como podemos ver en el video, una temible criatura de un aspecto fuera de lo común, aparece caminando muy tranquilamente. Este video fue subido hace poco en internet, causando una gran controversia sobre la posible existencia de este tipo de criaturas. Gracias. 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 Un jovencito había llegado a casa luego de una larga jornada de trabajo. Luego de llegar, se prepara algo de comer y al terminar se dirige a su habitación, ya que tenía que levantarse muy temprano. Mientras dormía, las cámaras de su habitación lograron captar algo muy espantoso. Como podemos observar las imágenes, unas criaturas de color purpura aparecen caminando por las paredes de su habitación. Al día siguiente, comenzó a revisar sus cámaras, llegando a la conclusión que se trataba del personaje Sister Long Legs. Luego de ver todos estos videos, crees que Sister Long Legs, existe nuestro personaje en Sandy, si guys esentería. en la vida real? ¿O tal vez son videos falsos? Deja tus comentarios. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!